No puedo resistir la tentación de tu piel Cuando me tocas mil cosas me provocas Yo me alejo para sentir alivio Y volver al aire tibio Calmar esta revolución Ya no puedo volver atrás Soy parte de este juego que se juega con fuego amor Todo quema en mi corazón Que se agita mil por hora Y yo perdiendo el control Seducción, peligrosa poción Que me enveren el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa Al pecado de tu boca Que todo esto provoque en mi Seducción, peligrosa poción Que me enveren el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa Al pecado de tu boca Lo que has hecho es violar mis derechos Has tomado mi cuerpo Ya no tengo control Dictadura de mis movimientos Sublimes de tu antojo Que sufro pero todo Seducción, peligrosa poción Seducción, peligrosa poción Que me enveren el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa Al pecado de tu boca Pecado de tu boca Seducción, peligrosa poción Que me enveren el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa Al pecado de tu boca Que todo esto provoque en mi Seducción, peligrosa poción Que me enveren el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa Al pecado de tu boca Al pecado de tu boca